El coronavirus no nos va a dejar sin entretenimiento. Y empiezan todas ya con un ritmo brutal en un circuito complicado. La jugada maestra nos llega desde España. El protagonista es Ibai Llanos. Podríamos decir que hay canicas que podrían salir fuera del circuito, podría salir el safety car y de momento se pone en cabeza esta canica blanca. Un narrador de eSports que le ha entregado al mundo entretenimiento deportivo en medio del aplazamiento que ha tenido la actividad física a causa de la pandemia de coronavirus. La canica blanca que se ha quedado enganchada en esa curva. La de azul oscuro se pone por delante y llega una negra de hecho por la derecha por el segundo camino, pero no se va a poner primera. Ibai Nacido bajo el signo de Aries decidió narrar en español las carreras de canicas, mejor conocidas como la mórbula 1. Sus comentarios se han hecho virales y han animado a muchos en estos días de cuarentena. Lo tiene hecho, va a ganar la canica blanca. Si no tiene un accidente, vemos la línea de meta y es victoria. Para la canica blanca, exhibición absoluta. Ahí lo vemos.